Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Ya los colegios y universidades están culminando el primer semestre de labores correspondientes a este año. Es una gracia de Dios poder educarse y prepararse para la vida. Ojalá todos los muchachos y jóvenes del país puedan estudiar. No únicamente los que nacieron en las ciudades, sino aún los que llegaron a la vida en el campo. Todos deberían tener acceso a la educación y el Estado debería brindarles la posibilidad de estudiar. Por supuesto que la educación debe adaptarse a cada región del país, a sus costumbres, sus necesidades, sin establecer un modelo único, sino posibilitando que todos los colombianos puedan capacitarse y realizarse a cabalidad, aún los que nacieron en la periferia del país. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.